La Fiscalía pedirá la máxima pena para él o los responsables de la muerte de la niña lojana asesinada Emilia. Los dos detenidos cuentan con prisión preventiva e instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días. Duele el alma, parte el corazón por decir lo menos todo un país conmocionado por la forma como fue asesinada Emilia Alejandra de 9 años de edad. El principal sospechoso fue capturado horas atrás en el trabajo de las unidades policiales. Fueron claves los videos de seguridad del ECU 911 y de los negocios donde la menor esperaba el bus para ir a casa. Así los agentes allanaron la vivienda del hombre de 28 años de edad, quien habría confesado cómo sucedieron los hechos. Vamos a pedir que se aplique el máximo rigor de la ley el momento en que tengamos que llegar a tribunales. La ley prevé una acumulación de hasta 40 años de reclusión. Para la audiencia de vinculación y formulación de cargos, la jueza de la unidad judicial penal de Loja dispuso prisión preventiva por 90 días para los dos detenidos mientras dura la etapa de instrucción fiscal. Ya están formulados cargos, vamos a continuar la investigación. Trata violación, asesinato. Al proceso se sumaría una tercera persona quien ya está detenida. Las investigaciones determinarán su grado de participación en el asesinato de la pequeña Emilia. Para el penalista Gonzalo Real, puede confirmar que el primer detenido fue el aparente autor material de la presunta violación, muerte y luego incineración del cadáver. No tiene ningún beneficio de ver a cumplir los daños que le imponga el tribunal. Este sujeto tampoco se puede beneficiar de ninguna medida sustitutiva a la prisión preventiva. Tampoco un grillete electrónico no puede beneficiarse de las atenuantes o de rebajas de pena. Además, habló de agravantes, entre ellos el conocido del entorno familiar, lo que habría aprovechado para que la niña lojana de nueve años de edad confíe en él. La primera agravante es que la violada, la víctima, es menor de 10 años. Ahí nomás este sujeto ya tiene una pena de 26 años. Pero tenemos la agravante del artículo 48 del COIF, numeral 9, que dice que cuando el autor del delito, sea de violación o muerte, le conoce con anterioridad a la víctima. El sospechoso indicó dónde dejó el cuerpo. El cadáver fue encontrado en una quebrada ubicada a 400 metros de la carretera de acceso a la parroquia Chukiribamba. Los parentes de familia no es una persona, como le digo, cercana al entorno social y que realizaba las mismas actividades. Los motivos del hecho, que han enlutado a todo un país, aún son un misterio. En Quito informó. Gracias. Gracias.